El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, formalizó su inscripción para ser evaluado por el Senado en busca de la repostulación para el periodo 2024-2028. A través de su cuenta en la red social X, Jaques anunció su decisión. El mismo señaló que tras reflexionar con su familia, considera que su candidatura puede ser valorada positivamente por diversos sectores de la sociedad. Expresó su gratitud por el apoyo recibido y destacó la importancia de seguir trabajando en beneficio de un sistema electoral justo y transparente. El presidente de la comisión que evalúa a los aspirantes, Julito Fulcar, dijo este miércoles que se analizará la posibilidad de extender el plazo para cubrir los días festivos en que no se pudieron recibir expedientes. De acuerdo con el calendario establecido, las entrevistas de los postulantes iniciarán el próximo 9 de octubre.